Si llegas de vuelta a casa No encuentres un cuento bonito No me hagas cuenta Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres algo muy chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady love, bésame fuerte Lady love Y cuéntame un cuento Lady love Un beso otra vez Lady love Lady love, bésame fuerte Lady love Más que dormir Lady love Un beso otra vez Lady love Cuántas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía hablar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita a tu aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reías En mis horas difíciles lavas tu corazón Lady love, bésame fuerte Lady love Cuéntame un cuento Lady love Y hazme dormir Lady love Lady love Lady love Básame fuerte Lady love Y llévame a casa Lady love Cuéntame un cuento Lady love Y hazme dormir Lady love Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Te quiere venir con la cara El pequeño que tú todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio encendido Y te dices aquello que yo, eso es imposable Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrazame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 Lady Lady, Lady 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 Laura Un beso otra vez Gracias Lady Laura Un beso otra vez Alcantorio